¡Viene! ¡Fuera! ¡Tres! ¡Diez! ¡Vale! ¡Vale! ¿Cuándo vas, Oya? ¿Dónde está la pumba? ¡No te sirves tanto! ¡Vale para acá, Oya! ¡Más atrás, Oya! ¡Más atrás, Oya! ¡Más atrás, Oya! ¡Más acá! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Espérate! ¡Ahí! ¡Yo digo que más atrás, Oya! ¡No está mal! ¡Arrás de la pumba! ¡Arrás de la pumba! ¡Vale para acá! ¡No voy a parar! ¡No voy a parar! ¡Ah! Es así, oye! ¡No me dio corte de pausa! ¡Suscríbete al canal!